Pablo Pérez, activista, exdirector de la organización Mamá Cultiva Argentina. Pablo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Germán Giacchero te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Germán. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Pablo. Bueno, ¿qué significa esta ley? Nosotros presentamos algunos datos, por ahí pueden sonar un poco duros en algún sentido, ¿no? Para tratar de entender, pero con sobre la base de tu experiencia, ¿qué significa hoy que tengamos una ley de cannabis medicinal en el país? Bueno, antes que nada, lo primero que podemos leer de una ley como la que se votó la semana pasada fue seguir avanzando sobre legitimar algunos derechos que estaban reconocidos, pero todavía no contemplaban algunas aristas. Sabemos que tuvimos la ley 27.350, que fue reglamentada muy, muy generosamente por el Ministerio de Salud del año pasado, que ahora está cumpliendo un año, y solucionaba una parte del problema del acceso al cannabis medicinal, pero no todo. Bueno, esta ley viene a traer la otra parte, que es justamente la de la producción a nivel industrial de productos derivados de cannabis, que es algo que en la ley anterior no estaba contemplado, porque era una ley de investigación médico-científica. Bien, Pablo, se habla de, por ejemplo, crear un mercado de unos 500 millones de dólares, según algunos datos que tengo apuntados acá, y de fomentar más de 10.000 puestos de trabajo. ¿Es esto así? Bueno, habría que ver los números en el mundo. Por suerte, el cannabis está volviendo a recuperar un espacio que tenía en el siglo pasado como un cultivo con grandes beneficios, porque es un cultivo que es bastante ecológico en la manera de ser cultivado, porque renueva mucho los suelos, porque presenta, porque tiene una durabilidad en su aplicación, tanto medicinal como industrial, de gran, o sea, no deteriora tanto el medio ambiente ni el suelo. Entonces, estamos en presencia de algo que realmente tiene mucho desarrollo. 10.000 puestos de trabajo, podríamos pensarlo en cultivos, en investigación, en el nivel farmacéutico de los productos, en que muchas cooperativas se puedan sumar a estas cadenas de producción sin tener que ser grandes laboratorios, que sería lo más importante de todo, para que pueda ser accesible a todas las personas. Bien, Pablo, te consulto. Se suele confundir muchas veces, o hay por ahí un grupo de personas, masivo quizás, que por ahí cuando se habla de cannabis o se habla de marihuana, más allá del uso medicinal o industrial, bueno, aparecen algunos temores, de alguna forma algunos resquemores también. ¿Qué se le puede decir, en todo caso, respecto de esta nueva normativa, a esa gente que por allí, a lo mejor, piensa en otra cosa? Bueno, que es hora de tomar un poquito de conocimiento sobre el tema y de poder informarse y saber que muchas de las cosas que escuchamos a lo largo de los últimos, no sé, 50, 60 años sobre la marihuana eran mentiras, había, digamos, estaba clasificada como una droga de inicio para otras drogas, que deterioraba el sistema nervioso central, que mataba neuronas, y hoy, con la investigación ya a disposición de quien quiera tenerla, sabemos que todo eso no es cierto, que al revés de todo eso, es una planta que trae muchos beneficios en muchas partes del cuerpo, en muchas maneras de vivirlo y de consumirlo, y eso hoy ya es evidente, no se puede ocultar más, así que solamente con tener un poquito de información de la que está dando vueltas y ver que en nuestro país, con una legislación que varios países del mundo podrían envidiar a esta altura, está tomando la iniciativa, así que leer esas leyes y ver de qué se trata el cannabis para entender que es una planta muy segura y que no ofrece ninguno de los riesgos que creíamos que tenía. Bien, estamos hablando de cannabis medicinal y cuando hablamos de esto, pensamos en aceite en general, ¿hay algún otro tipo de producción que se puede realizar más allá del ya conocido aceite? En lo que es cannabis para la salud, claramente sí hay un montón de formatos de consumo, el del aceite es el que más se popularizó en los últimos años, tiene que ver con una extracción que se realiza de la planta y se mezcla con alguna sustancia oleosa para poder dosificar y ser ingerido, pero también la planta de marihuana se puede usar desde la planta misma, usando los cogollos y vaporizándolos, que es una alternativa muy segura en su método de consumo que no conlleva ningún riesgo y no tiene el problema que tiene la combustión en la marihuana y también se pueden usar ungüentos y también en países donde la legislación va un poquito más adelante también hay comestibles, por ejemplo, porque hay que buscar la manera de poder ingerir el cannabis y que sea agradable y que dure cierto tiempo en el organismo para tener sus efectos. Esto, por supuesto, no exime por allí otro tipo de usos que se hagan de la marihuana, ¿no? Hablamos de marcos legales donde está tipificado como, por ejemplo, la tenencia como delito. Bueno, la marihuana todavía figura en la lista de drogas prohibidas en la ley 23.737, que es una ley muy antigua que pena casi todo, pena del consumo, pena de la tenencia, pena del cultivo. Ahora, con las nuevas leyes, se exime, digamos, bajo ciertas normas e inscritos a un registro de esa ley de drogas, pero la cosa sigue pesando, digamos. Estamos en un... Yo preferiría marcar el uso de la marihuana cuando no hablamos de medicinal exclusivamente en el uso terapéutico, en el uso adulto, en un uso responsable, digamos. Lo mejor que tenemos para decir de una sustancia como la marihuana es que solamente entre el 8 y el 12% de la gente que usa marihuana o cannabis hoy tiene algún problema de consumo problemático. El resto hacen un uso responsable y en ningún caso tiene consecuencias para la salud. Bien, Pablo Pérez, exdirector de Mamá Cultivo Argentina, el agradecimiento por este contacto aquí desde Canal 20 Noticias. Muchas gracias. Avanzamos nosotros, pero nos vamos a hacer una pausa. La primera que tenemos en esta edición central del lunes 9 de mayo. Quedate, que hay mucho más para presentarte. Ya venimos. Municipalidad de Arroyo Cabral. Trabajando para una localidad en crecimiento, donde todavía queda mucho por hacer. Y entre todos, lo hacemos día a día. En Arroyo Cabral, pensamos en nuestra gente, con más servicios para un futuro mejor. Municipalidad de Arroyo Cabral. Siempre cerca de los vecinos. Imagínate una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados. También los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores, todo el año. ¿Sabías que podés enviar tus ideas al Consejo Deliberante? Ingresá a www.consejovillamaria.gov.ar Vas a encontrar el buzón de sugerencias para mandar proyectos o lo que consideres importante para la ciudad. Promovemos la participación de los y las villamarienses para construir una ciudad mejor. Consejo Deliberante de Villa María, junto a los vecinos. En Villa María, hacemos. El gobernador Juan Schiaretti firmó el convenio para construir el arco sudeste de la avenida de Circunvalación Villa María-Villanueva, que conectará la ruta provincial 4 y la ruta nacional 9. La obra, que estará lista el año que viene, favorecerá las actividades productivas, industriales y comerciales en esta zona del Departamento General San Martín. Gobierno de la provincia de Córdoba. La cooperativa de servicios públicos, vivienda y crédito de Tío Pugio Limitada informa a la comunidad que el proyecto Tu Gas ya es una realidad. En este momento se está ejecutando la segunda parte de esta obra en el cuadrante determinado por las calles. Carlos Ruffer, Jujuy, San Lorenzo y el Ferrocarril. Invitamos a los vecinos que deseen informarse acerca de la conexión a la red, acercarse a las oficinas Tu Gas o comunicarse al celular 154-287-875. Tu Gas sumará 33.900 metros lineales de ampliación de red de gas natural a la localidad. Seguimos concretando obras, cumpliendo sueños y sumando nuevos desafíos para el desarrollo de Tío Pugio y sus vecinos. Con previsibilidad y compromiso. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Nosotros pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visitanos. Vení con tu familia. Vení con tus amigos. Vení. Córdoba te espera. Y cada día está mejor. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora. ¿Sabías que en Villa María sumamos 52 campanas para separar residuos secos? Están en diferentes puntos de la ciudad para que puedas sumarte y hacer tu aporte al cuidado del medioambiente. Y así, disminuir el consumo de los recursos primarios. ¿Cómo? Muy fácil. En las campanas azules dejamos papel y cartón. En las campanas amarillas, plástico, vidrio y aluminio. Queremos que seas parte de este proyecto que llevamos adelante desde el Programa de Desarrollo Integrado. Financiado por la Unión Europea y con la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos. Juntos y juntas, desde las escuelas a los barrios, podemos crecer como una ciudad con conciencia ambiental. Villa María es sustentable. Villa María, sos vos. Todo Láctea, del 19 al 21 de mayo, en Hotel Amerian de Villa María. Exposición comercial, jornadas lecheras, tour lechero por tambos robóticos, gira por pymes lácteas, jornada de tecnología de quesos, jura de vacas lecheras y gran remate de vaquillonas. Inscribite en www.todolactea.com.ar Organiza Grupo Todo Agro. Alguien. Dis Vayne. Anger Muse. CC por Antarctica Films Argentina